Faltan muy pocos días para la cita electoral en País Vasco y la gran incógnita que está en el aire es si EH Bildu será el próximo partido que gobierne en Euskadi. Algo que apunta la última encuesta de José Félix Tezanos en el CIS. Un partido que ha tenido asesinos de ETA en sus listas y que puede decidir el futuro del País Vasco. ¿Acabaremos estando en un procés pero en Euskadi? Bueno, vamos para comprobar si esos datos no iban muy desencaminados en Voz Populi. Hemos hecho una encuesta con amalgama métrica y que nos va a desgranar mi compañero de nacional, Ángel Ortiz. Muchas gracias. Muy buenas. Y bueno, lo cierto es que parece no haber demasiadas diferencias con la encuesta que hace pocos días publicaba el CIS. Bildu, el partido que sería más votado en las elecciones en País Vasco. Sí, bueno, la confirmación de una tendencia. Era precisamente la sospecha que sobrevolaba desde hace muchos meses y Bildu sería capaz de superar en votos al PNV. Bueno, estamos a una semana todavía de las elecciones. En el PNV hay la sensación de que esta primera semana ha faltado tensión. Apelaban también a la victoria de Copa del Rey del Atlético del Atlético de Bilbao, de 40 años después hemos visto la gabarra. Pero bueno, es un empate más o menos técnico. Incluso el PNV tendría un porcentaje de voto mayor, ligeramente, pero sí superaría finalmente Bildu en votos. La diferencia que hay con respecto a hace cuatro años es que Bildu ahora sí es un partido perfectamente homologable para los cálculos electorales o postelectorales del Partido Socialista. Claro, se ha producido un blanqueamiento de la marca Bildu. Sí, bueno, ahí yo creo que fue muy ilustrativa la foto que se hizo Pedro Sánchez en octubre con Bercha Aizpurua, que mucho comparaban con la foto del Viernes Santo, con Jerry Adams del 98. Pero bueno, habrá que ver. Ahora también veremos unos datos que ha hecho amalgama métrica para Vox Populi, que tiene mucho interés. Vemos los partidos nacionalistas, líderes absolutos en País Vasco. Bildu sacaría 29 escaños y en segundo lugar PNV 28. Y claro, aquí el que tiene un papelón importante por jugar es el Partido Socialista. Tiene la llave de ajuria Enea. Se ve claramente que tiene tanto la posibilidad de hacer un gobierno continuista, si bien con un cambio de Lenda Cari, aunque recordemos que ya no es Iñi Urcullo el candidato del PNV, sino que ha habido un cambio generacional hacia Imanol Pradales, precisamente para rejuvenecer una marca que desde fuera se presume un poco agotada en el País Vasco. Y después Bildu, que ha elegido a Peño Ochandiano. Al final sobrevolaba también la posibilidad de que fuese Arnaldo Tegui, el propio Arnaldo Tegui el candidato, pero bueno, han elegido a un político joven, en torno a los 40 años, para querer evidenciar como un cambio de etapa dentro del mundo a Berchale. En cualquier caso, las opiniones están divididas. Se ve perfectamente que son tres las posibilidades. Un gobierno del PNV con apoyo del PSOE, un gobierno de Bildu con apoyo del PSOE, que muchos no terminan de ver por las posibles réplicas que pudiese tener en Madrid, por parte del PNV, y después un gobierno totalmente a Berchale, que sería el surgido de un pacto entre Bildu y el PNV. Hay que decir también, para que lo sepan los oyentes que no lo conocen, que la ley electoral en País Vasco tiene sus particularidades. Es decir, aquí el tema de la mayoría absoluta no funciona como en el resto de España. Son 75 los escaños, los diputados que hay en el Parlamento Vasco, pero repartidos entre 25 escaños cada una de las tres provincias. Tanto Álava, como Guipúzcoa, como Vizcaya, independientemente del número de población que tenga, tienen 25. Y después hay un sistema de elección del propio Lendacari que imposibilita que se genere un bloqueo político. Porque van todos, el día del que se constituyan las cortes, se presenta quien tenga posibilidades de salir, se vote y el que tenga más votos... El más votado va a ser Lendacari. Y ya por terminar con este gráfico, la derecha, la oposición, vemos que hay poco movimiento. Hay poco movimiento y el PP también ha renovado su liderazgo con Javier de Andrés, que fue una apuesta de Fijó. Sí, en Génova el único brote verde que ven por el momento han sido la capacidad de asumir todo el voto que dejó huérfanos ciudadanos con su desaparición, con su falta de fuerza política. Y bueno, Vox sube ligeramente y parece que se mantendría ese escaño de Amaya Martínez por la provincia de Álava, ¿no? Dice Abascal y otro miembro de Vox, tanto el público como el privado, decían esa posibilidad de a lo mejor conseguir un segundo, que por el momento parece complicado. Pues vamos a ver también un dato muy interesante, que es cómo ha variado el número de votantes entre las últimas elecciones de 2020 y las actuales de 2024. ¿Cómo variaría? Bueno, esta foto yo creo que es perfectamente ilustrativa, se ve perfectamente esa homologación, ese blanqueamiento del que tú hablabas en la entradilla del programa y vemos como Bildu, ¿no? Asume más de la mitad o prácticamente la mitad del voto nuevo, ¿no? Es la opción en auge, los dirigentes con más años del PNV que han visto la etapa gloriosa, incluso mayoría de las absolutas del partido del Chale, pues ven como las nuevas generaciones, sus hijos, mucho hablan de sus hijos, pues ya no votan al candidato del PNV, ¿no? No, sino a Bildu, ¿no? Que ya es una opción votable, ¿no? Y por gente que no tenía nada que ver o totalmente vinculada del mundo a Berchal en su momento. Hay un dato importante también que se apunta de muchos frentes, que es un fenómeno parecido al de Galicia, ¿no? Es que en Galicia fue el BNV, vimos como asumida ese voto que en algún momento podía estar en liza o combatir con el PSD, y aquí vemos como la opción ilusionante o la fuerza motriz del nuevo tablero vasco, es Bildu, ¿no? Asumiendo la nada deteñable cifra de 150.000 votos. Casi nada. Y aquí hay una cosa un poco que habría que explicar, que deja la gente en esa fragmentación que hay de... El batacazo de la izquierda, la izquierda del PSOE. Claro, si por algo suben tanto Podemos como Sumare, precisamente porque el Carracking Podemos ya no existe, ¿no? Ya son dos opciones, eran 70 y algo mil los votos que sacaron hace cuatro años, que ahora no llegarían incluso con dos opciones, sumando ambas candidaturas. La mitosis se ve ahí claramente. Y bueno, y vamos a ver también qué pasa con la abstención, que también es un dato que hace ver un poco cómo van las cosas. Esto se explica muy bien con el anterior gráfico también. Son complementarios. El PNV es claramente un partido que ha perdido a fuelle en País Vasco en estos años. Sí, un partido a la baja, con una estrategia que ha podido desnortar o un poco... Diferenciarse poco, ¿no? Exactamente, está perfectamente también, al igual que Bildu forma parte de ese bloque, además de los partidos de ese bloque granítico de la mayoría progresista, ¿no? Y ya un poco una disociación de ese partido que ha calado en el imaginario con el partido más conservador o de los más conservadores que hay en España, que es el PNV, el partido fundado por Sabino Arana, con un partido que Andoni Ortuzar ahora lleva de la mano, ¿no? A un gobierno de coalición entre Sánchez y Yolanda Díaz. Y aquí también hay una cosa que es importante para los intereses del PP y de Vox, que vemos que sus votantes son pocos, pero muy fieles, ¿no? Los mismos que votaron hace cuatro años al PP y a Vox, pues prácticamente lo van a votar incluso hay un cierto repunte por las buenas expectativas electorales en Madrid, ¿no? De Alberto Núñez Fijo y, bueno, y Vox, ¿no? Porque vemos que está perdiendo paulatinamente votos, pero se mantiene. Y una pregunta que hemos querido hacer también a la ciudadanía vasca es, ¿qué piensan ellos que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir después de esas elecciones y cuáles van a ser los pactos? Los pactos entre los partidos políticos. Y claro, aquí parece que la gran mayoría piensa que lo que va a ocurrir es un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista. Algo curioso, por otra parte, porque de momento son varias las encuestas que no darían este pacto como posible. Va a estar al filo, la verdad, que si no llegan a los 38 que marca la mayoría absoluta, se quedarían en 37, 36, que por el propio método de elección que hemos explicado antes, le daría la posibilidad a Pradales de ser elegido o ser investido en Dakari. ¿Qué pasa? Que la gobernabilidad sería mucho más difícil, porque ya no tendrías que mirar solo a un partido, sino que tendrías que mirar a dos, ¿no? Tendrías que no solo pactar con los socialistas a que lo que saquen capitaneados en eco andueza, sino que también habría que pactar otras medidas con Bildu, ¿no? Y lo que explicabas antes, el efecto colateral que eso tendría a nivel nacional. A ver qué le parecería a Bildu que ocurriera lo que opina el 39% de la gente, un pacto PNV-PSOE. Sí, pero vemos también que es importante destacar que es una victoria pírrica de excepción por parte de los votantes, porque también son unas cifras muy parecidas en torno al 1 de cada tres en torno al tercio de los que piensan que será el candidato de Bildu, ¿no? Al que votará el que se ha investido con apoyo del PSOE. Recordemos también que ni Ortuzar ha descartado un pacto con el PNV, ni el propio Tegui, ni los líderes de la izquierda Berchale han descartado un pacto con el PNV. O sea, perdón. Claro, Tuzar con el H. Bildu. Exactamente, exactamente. No hemos entendido. Y bueno, ¿no? Y ese 12% que sí opina una posibilidad que sería histórica de un gobierno completamente nacionalista por ambos lados ideológicos, ¿no? Y vamos a ver también qué es lo que... Un apunte, un gobierno nacionalista que sí, que también entroncaría con esa idea que tú lanzabas al principio, que es muy interesante, de que se recrudezca un nuevo desafío soberanista en el País Vasco, ¿no? Que sería 20 años después, o más de 20 años después, del plan Ibarreche, ¿no? Que fue el punto álgido de esa opción. Un gobierno claramente nacionalista del PNV y Bildu, pues llevaría al Estado a un brete. Sería una situación yo creo que complicada. Otro incendio más. Otro incendio más. Y bueno, también, según lo que vota cada partido, pues bueno, aquí ya se ven las opiniones también de los votantes y es muy llamativo este gráfico, precisamente, lo que opinan aquí los votantes del PP. Sí, vemos, claro, han sido precisamente los líderes del PP los que más han merodeado esa opción, ¿no? O los que intentan hacer calar ese mensaje. Ese será uno de los... Un pacto de Bildu y PSOE, a esto nos estamos refiriendo. Exactamente, ¿no? Porque... Un 60% de los votantes del PP considera que es lo que va a ocurrir. La posibilidad de que haya un lendacari de Bildu. O sea, claro, que eso es un hecho que sería histórico. ¿Y qué votantes consideran que ocurriría lo que precisamente comentábamos antes, que es esa mayoría de votantes vascos que creen que lo que va a haber es un pacto entre PSOE y PNV? Claro, sería, pues, continuar la misma fórmula de gobierno que hay ahora, ¿no? Si no se produce un gobierno de coalición porque solamente hay... Tanto el presidente como los consejeros son del Partido Nacionalista Vasco y los más optimistas contra la fórmula son precisamente los votantes del Challenge, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso lo que sea es una división de opinión. No hay nada claro, ¿no? O sea, la gente habrá que estar muy atento a lo que suceda el próximo 21 de abril. Y, bueno, y esta es la opción que comentábamos antes. La opción que parece menos probable, ¿no? PNV con Bildu. Sí, bueno, menos probable, pero recordemos que lo que decíamos antes, ¿no? Que ni los líderes de ninguno de los dos partidos, Zanja esta opción o la da por imposible. Pues muchísimas gracias, Ángel. Estaremos aquí en Voz Populi muy atentos a lo que ocurra en los próximos días y en ese escaño que se están disputando Bildu y PNV hasta que suene la campana. El futuro del País Vasco y el futuro de España puede cambiar mucho dependiendo de lo que suceda esta semana. Muchas gracias por vernos y por leernos. Gracias.